¿Cuál ha sido el acercamiento con el Presidente Municipal? De parte de nosotros estamos trabajando hoy día con él, él con nosotros ha estado la gente muy contenta en Aldama, ahorita en el estadio. De acuerdo al diagnóstico que ustedes han realizado, ¿Cuál es la problemática ahí en el municipio de Aldama, Tamaulipa? Ahorita estamos llevando a cabo el bacheo, que es lo que le están pidiendo mucho, el alumbrado está gestionando ya, estamos trabajando en eso ahorita. Lo que es el bacheo en las calles, el alumbrado público, eso sí, no más, lo están pidiendo mucho eso también. ¿Qué es lo que tienes planeado en cuestión de turismo para el municipio de Aldama, Tamaulipa? Fortalecer mucho el turismo, los ríos, la playa, el turismo, el turismo. Tener una bonita imagen para estar escuchando. ¿Su nombre completo? Bueno, Lina. No.